Ay, 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 mi corazón partida Ay, 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 por ti mi mucha chica Ay, 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 con mi estrellita Para ponerle tu pecho y te vamos con ti Ay, 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 mi corazón partida Ay, 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 por ti mi mucha chica Ay, 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 mi corazón partida Para ponerle tu pecho y te vamos con ti Y te vamos con ti Con certeza es que ti, ay, de esos frios De esos cascata, tú, mi amor que aquí va Si te vamos con ti, te vamos con ti Y te vamos con ti No se puede comparar Tu sencillez Y tu fragilidad Son mi canto Ay, 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 mi corazón partida Ay, 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 mi corazón partida Ay, 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 por ti mi mucha chica Ay, 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 por ti mi mucha chica Para ponerle tu pecho y te vamos con ti Ay, 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 mi corazón partida Ay, 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 por ti mi mucha chica Ay, 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 mi estrellita Para ponerle tu pecho y te vamos con ti Ay, y art, palima de mesas Cu expose 미otti Dán, pli, 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 pli ¡Suscríbete!